muerta, está muerta, se fue, me dejó, se fue, se ha ido, no está, ya no está, se fue, Iqbal se fue y me dejó, no la voy a volver a ver y me dejó, se fue y me dejó. Sí, ya, está bien, está bien, cálmate, está bien, mira, mira, estamos aquí, yo, tu hermano, Yusuf, todos estamos aquí para ti. No te vayas, no me dejes, Ejer, no te vayas, por favor, quédate aquí, no te vayas, todos me dejan, no te vayas, Ejer, no te vayas, no te vayas, quédate aquí, quédate. Hermano, escúchame, no iremos a ninguna parte, hermano, siempre estaremos aquí, siempre estaremos juntos, está bien, estaremos a tu lado todo el tiempo. No me dejes, Yaman, vas a estar aquí, ellos pueden irse, pero, pero tú no te vas, no te vayas, estemos aquí, estemos todos juntos, por favor, siempre, siempre, siempre. ¿Necesitan algo? La medicina de mi hermano. Vamos. Hermano, levántate, vamos, vamos. Tu medicina, tómala, hermano, la necesitas, verás que te sentirás mucho mejor. Anda. Estoy bien, Yaman, estaré bien, bien, ya no te preocupes, la medicina, la medicina es buena para mi salud. Ustedes, ustedes, váyanse, váyanse, no se preocupen por mí. Acuéstate, mejor acuéstate, anda. Vete, vete, no te preocupes por mí. Siéntate, hermano. Nos iremos. Está bien, hermano, nos iremos. Pero haznos saber si necesitas algo, ¿de acuerdo? Bueno, ya acuéstate. Tengo mis flores. No te preocupes, Yaman. Tengo mis flores. Mis flores me harán sentir mejor. Nunca lastiman a nadie. Está bien, hermano. Descansa. Mis flores me ayudarán a sentirme mejor. Nunca me hacen daño. Mis flores no me hacen daño. Mis flores no me harán daño. Tal vez esté en negación. Está muy tranquilo. Puede ser por eso. Hablemos con su doctor. Puede que necesitemos darle un sedante junto con sus medicamentos. Debemos contratar a una enfermera. Algo me dice que necesita atención especial. Está bien. Yo pensé que vería a mi hermano devastado. Pero está más tranquilo de lo que pensaba. Demasiado tranquilo. Estemos atentos. ¡Gracias! 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 Gracias.